¿Dónde está ese grito? Para todos mis hermanos de la comunidad de él Esa canción La gente de aquí quiere ver el beso Que tú le diste a un músico el día que estuvimos en video roll Ay como es tan chico Si quieren un beso A ver, usted quiere que le den beso Alguien que quiera un beso de la gordigüena Pásenle aquí a la tarima No me gusta Ah, ¿quién es un músico? ¿Quién es un músico? Ándale pues Tú, tú vas a ser el elegido, Charlie Ay, güey Es de la mara salvatrucha este hombre, no A ver Ahí viene ¿Me traes a puro tatuado? Todo el mundo, beso 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 Allá enfrente Allá enfrente Ay, se pone lentes el desgraciado Mi boca no me va a llevar Oye, espérame Regresa al video Y dice todo el mundo Hoy, venganos Espérate Cállate Esta noche Queremos desearle A todas las parejitas De todo corazón, ¿verdad hermoso? De todo corazón Feliz día del amor Y de la amistad Ay, ahora sí le doy un beso A este celado No, no se lo da No se lo da ¿Quién es el micrófono? Así que, Jesús Y de la amistad Y de la amistad Y de la amistad Y de la amistad Má령os 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 … Má령os La vamos a mirar La vamos a mirar Ya que no vamos La vamos a mirar La vamos a mirar La vamos a mirar Vamos arriba Y de eso que no Hay pensado Eso ya Y si no me digas Hay valor Hay valor Los oscuros Son el mar Salve ahí Ven aquí Tu destino Estén felices Fiesta, fiesta Toma, toma, que Toma, toma, que Toma, toma, que Venga fiesta Toma, toma, que Más fiesta Toma, toma, que Toma, toma, que Fiesta, fiesta Toma, toma, que Toma, toma, que Toma, toma, toma De esta fiesta Toma, toma, que Toma, toma, que Toma, toma, que Toma, toma, que Y la mano se arriba Y la rola Manda, que Toma, toma, que aunque tú estés, vamos a hacerlo de nuevo, soy yo Esta vez está, luma loma, luma loma de, luma loma loma de, luma loma de, esta vez está Luma, 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 l Marica tierra y marica tú y marica yo y marica yo Marica tierra y marica tú y marica yo Marica tierra y marica yo Gracias, con permiso Marica tierra y marica yo No te lo dejaron a mi hombre, que te la amaba Marica tierra y marica yo ¿Y dónde está la pinche bulla? Eso de veras, de veras, de veras